Tengo la esperanza Tengo la esperanza Un querer Para borrar las huellas de este amor Que me han convertido en otro ser Dí por favor que es para mi tu vida entera Dí por favor que tu serás mi compañera Solo por ti mi corazón está naciendo Tú eres la dueña protectora de mi amor La mente quiere Dí por favor que es para mi tu vida entera Dí por favor que tu serás mi compañera Solo por ti mi corazón está naciendo Tú eres la dueña protectora de mi amor Solo por ti mi corazón está naciendo Tú eres la dueña protectora de mi amor Tú eres la dueña protectora de mi amor Tú eres la dueña protectora de mi amor Dí por favor que me han convertido en otro ser Dí por favor que es para mi tu vida entera Dí por favor que tu serás mi compañera Solo por favor que tu serás mi compañera Solo por ti mi corazón está naciendo Solo por ti mi corazón está naciendo Tú eres la dueña protectora de mi amor Solo por ti mi corazón está naciendo Tú eres la dueña protectora de mi amor Es que, que yo te quiero Opa, coja Opa, coja Opa, coja Opa, coja Opa, coja Opa, coja